Escuelas de nivel básico deben finalizar sus clases de acuerdo a lo señalado por el calendario escolar, ahora al mando de la Secretaría Pública. Primarias y secundarias públicas y privadas no pueden señalar el término del ciclo escolar 2019-2020 antes de lo establecido por las autoridades, declaró el director general del Instituto de Aguascalientes, Raúl Silva Pérez Chica. No lo pueden hacer, ahí sí no se puede hacer porque ellos pertenecen a un calendario escolar, lo que no está cifrado en educación superior, sí está cifrado en educación básica, aquí en ellos atriba un calendario escolar que al incorporarse al Instituto de Educación de Aguascalientes o a cualquier dependencia de la Secretaría de Educación Pública, los obliga a que concluyan en el caso de la indicación de la autoridad el ciclo escolar cuando la autoridad lo tenga determinado. Si tú te fijas, hay un calendario escolar que está firmado en este caso por las autoridades educativas locales o estatales y entonces deben sujetarse ese calendario y si se modifica, como se ha hecho en esta ocasión por parte del Secretario de Educación Pública, entonces deben sujetarse a lo que la Secretaría de Educación Pública determina. El titular de la IEA agregó que aún se tienen varias semanas todavía de aislamiento, invitando a los alumnos y a los padres de familia a aprovechar este tiempo restante para iniciar a aprender un idioma o tocar un instrumento, enfatizando la importancia para que esta cuarentena no afecte psicológicamente de manera considerable, lo que se trabajará una vez volviendo a las clases presenciales. Lo primero que vamos a hacer cuando regresemos al aula, porque sabemos que un día se tendrá que regresar al aula esperando lo más temprano posible, es atender la parte emocional. Esa parte emocional atenderla y al mismo tiempo, si la atendemos, ir llevando la parte también pedagógica en ese momento. Nadie que esté con problemas emocionales puede trabajar partes pedagógicas. Necesitamos atender la parte emocional y luego al mismo tiempo ir atendiendo la parte pedagógica. Y eso que de alguna manera lo sepan padres y madres de familia, hay que estar muy pendientes con esa parte emocional ahorita en casa, sobre todo con ocupaciones que realmente sean no solamente entretenidas y valiosas, sino también divertidas en muchos de los casos. Existe el apoyo a la educación remota de las universidades privadas del Estado, pues está en constante comunicación para mantener los buenos resultados que muestran los estudiantes de nivel superior con las clases en línea. Han avanzado en sus semestres, en sus cuatrimestres, y de alguna manera en lo general tenemos buenos resultados en lo que tiene que ver con educación superior. Por eso apoyamos desde luego las estrategias que tienen las universidades, y en este caso todas ellas están en la condición de poder seguir trabajando sus contenidos, en este caso su temática, de manera remota, y seguramente hasta ahorita lo que yo sé es que todos van a concluir satisfactoriamente cuatrimestres y semestres. Con imágenes y edición de Óscar Luévano, para Informativo, Cindy García Hurtado.